si su nombre viene del evangelio, sin embargo, él responde que la historia de su nombre viene por un difunto. Así que en Así me llamo ya no vamos a esperar más, ahora sí, vamos a conocer la historia de Don Evangelista. Mira, Denis, ¿qué pasó? Ahí viene aquella chavala que tiene un nombre muy raro. Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. ¡Muera! Aunque es diferente, le gusta a la gente, mi nombre no va a cambiar. Si va y habrá fiesta, llama mucho la atención. ¡Espifanio! Me siento orgulloso cuando me saludan, con una sonrisa estoy. En las Sagradas Escrituras, los evangelistas son los autores respectivos de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan el Apóstol. Pero en nuestro país, evangelista es el hombre que cuida el parque de Zarcero y lo mantiene impecable hace 50 años. Conozcamos su historia. El nombre viene por tiempos de mi abuela y de mi madre. Aquí había un señor que se llamaba Misael Solísio, fue el que pintó la iglesia, dejó dibujos por dentro de la iglesia. Tenía un hermano que se llamaba Evangelista. Y en esos tiempos, hace muchísimos años, hubo aquí una fiebre. Una fiebre que se llamaba, eso sí. Ese muchacho murió. Era un muchacho muy bueno, que lo quería todo el pueblo, Zarcero. Murió y bueno, entonces al tiempo, cuando yo nací, mi abuela, dice, mamá, pongámoslo como ese muchacho, como el hermano Misael. Pongámoslo como el evangelista. Y de ahí ganó el nombre mío, Evangelista. Y de ahí ganó el nombre mío, que lo estaba muy escribiendo, es muy largo ese nombre, no cabía casi en el reloj. No, pero los apellidos se lleva todo el reloj. Después también que me ha dicho la gente, ah, qué nombre más lindo, Juan, Juan, lo quería mucho, señor, Juan, el evangelista, todos bonitos. No, no, la gente, a mí sí, la gente sabe, que Juan, el evangelista era un discípulo, un señor que era un santo, muy querido por el señor, por Dios, ¿verdad? Entonces, ay, qué choque, qué nombre más lindo tiene, y todos los evangelistas también, los evangelistas, saben que es la religión de ellos, católicos. No, 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 a ese me llaman el nombre, ¿ustedes se lo van a elista, sí? Ah, nosotros lo vimos en tal parte, el nombre, por televisión, entonces ya saben el nombre. A mí solo lista, a mí, señor. No, 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 a ese me llaman el nombre, ¿ustedes se lo van a elista, sí? Don evangelista, este, si usted le dieran la posibilidad de cambiarse el nombre, ¿ustedes se lo cambiaran? Ah, no, no, jamás, no, jamás. A mí me gusta, sí, más que la gente, dice uno que Juan era, el evangelista, era muy querido por el señor, todas las cosas bonitas ya uno el nombre lo tiene, ya hasta que el final del mundo. Mira, Dennis, ¿qué pasó? Ahí viene aquella chavala que tiene un nombre muy raro. Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. ¡Molesta! Aunque es diferente, le gusta a la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llama mucho la atención. ¡Escifario! Me siento orgulloso cuando me saluda, con una sonrisa estoy. Me siento orgulloso cuando me saluda, con una sonrisa esté, ¡suscríbete! Gracias por ver el video.